Ricardo López ante un boxeador de esas características, indudablemente que Samansor Jaturungu pues no fue mucho rival para Ricardo allá en Nuevo Laredo pues en dos rounds se acabó la pelea y aquí está pues la presentación en tailandés de Ricardo López, muchacho nacido aquí por el bravo, bravo barrio de Tacubaya y que en las peleas es acompañado por su copado Magdaleno aquí está Petopop, Ponsaguan, el retador, y como decía Sonny, bueno, quién sabe si así se pronuncia, pero es como mejor no sale, ¿no? Ponsaguan, Ponsaguan regresamos en un momento los tailandeses son verdaderamente terribles, son ásperos, siempre van al frente y aparece mi genero Sonny, un campeón que siempre nos deleita ver pues sí, contra, es decir, aparte de todo, es un deleite ver a un peleador de la talla de este Ricardo López Nava se han estado disputando el título ya mítico de mejor, kilo sobre kilo, Terri Norris, Julio César Chávez, Pernod Whitaker pero la verdad, con toda proporción guardada, este Ricardo López Nava es un verdadero catedrático del cuadrilátero lo vemos disparar desde la guardia derecha, queda momentáneamente cuadrado en la guardia zurda cuando se le fue del ángulo de disparo Ponsaguan pero inmediatamente recuperó su perfil natural se ven sus movimientos muy normales, muy limpios, muy sueltos de un peleador enterado, de un boxeador, de un esgrimista enterado que ha sido pulido en el gimnasio y que tiene todas las hechuras de un auténtico campeón del mundo no efímero como le demuestran sus 7 defensas, sus 33 victorias en 33 salidas y cada día aparentemente un campeón mundial cuando llega ya no puede mejorar sin embargo Ricardo López ha ido de menos a más todo el tiempo de más a más así le demuestra Ricardo que en el Lejano Oriente tiene un cartel enorme, importantísimo considerando en el Lejano Oriente que no hay en este momento un peleador tan fino y tan exquisito como lo dice Ricardo López y nosotros lo hemos visto desde sus peleas no titulares desde que era aspirante solamente y siempre ha demostrado un alto nivel técnico minuto y medio de la pelea van a 12 camparillazos por el campeonato de peso paja avalado por el consejo mundial de boxeo desde que obtuvo el cetro como recordaba el Doc ganándole a Hideyuki Yukashi en Tokio el 25 de octubre del 90 defendió también en terreno japonés frente a Kimio Kirano después frente a Kyung Yoon Lee en Incheon a Pretty Boy Lucas aquí en México después a Kim Frazer Kutikazen enseguida Rocky Lim en Tokio Gangso Oh en Pohang y luego Nuevo Laredo a Samansor Jaturon al que derrotó por knockout técnico en el segundo round una carrera espléndida la de este chamaco que si arriba del ring es todo un dechado de cualidades boxísticas abajo del cuadrilátero es un caballero en toda la extensión de la palabra es gente con la que gusta uno de platicar pero ahora no se trata de platicar sino de tirar golpes ahí desde la guardia un poco zurda conectó dos derechas arriba que puso un poquito lona de por medio Ponzahuan se va lejos quizá ya olfateó la calidad del cuero de los guantes de Ricardo López Nava va a acercarse acercándose a su final la primera vuelta de las 12 a que combatirán Ricardo López defendiendo por octava vez el cetro paja del consejo frente a Pontotó Ponzahuan aquí vendrá la campana poniendo fin a los primeros tres minutos de pelea bueno pues aquí va a arrancar la actividad del segundo episodio gracias Roberto Sosa Calderón amables amigos vámonos a lo que es el arranque del episodio número dos tradicionalmente las pelas entre tailandeses y mexicanos han sido de toma y daca de un fragor incesante cuando aquí tenemos a este que es de Ricardo López Nava del barrio de Tacubaya ese barrio que viera crecer y desarrollarse a Roberto el Mono García yendo hacia el frente dice el librito que al peleador de guardia zurda se le gana a base de mano derecha Roberto y este Ricardo López Nava haciendo lo que dice el librito efectivamente lanzando la mano derecha en repetidas ocasiones quizá sus mejores golpes en el primer episodio fueron así reflexiones con la mano derecha y vamos a esperar cuál es la calidad de este retador que hasta el momento pues se ha dedicado a poner Lola de por medio y a estar como dicen por ahí de cárcel aquí lo tienen ustedes a la distancia cuando Ricardo mete la mano derecha recta lo que es una maravilla es ver a este tercero sobre la superficie que es uno de los grandes peleadores de todos los tiempos es el presidente del comité de referis del consejo mundial de boxeo que es el internacional Arthur Mercante la mano derecha trabajando en el momento que entraba Ricardo López Nava le metieron la mano izquierda cortito pero vean la manera como a la distancia Ricardo López Nava está manejando el encuentro a base de golpes curvos mano derecha recta en medio de ambos puños sobre la cara de este Totó Totó el tailandés lo vuelve a meter lo vuelve a agarrar al contragolpe Ricardo López Nava haciendo una pelea bastante interesante llena de cualidades futurísticas allá en Bangkok cogen Tailandia grandes peleas hay aficionados mexicanos están ahí presente atrás de la zona técnica la mano derecha martillada cuando esta pelea en el segundo episodio está levantando presión es Ricardo el que sigue forzando el combate cortando la salida de su retador que ya nos dio una muestra de lo que espera rocher al contragolpe con buena puntería sin embargo sus golpes son así nada más apuntando a la parte superior del campeón del mundo la mano derecha en medio de ambos puños al contragolpe de Ricardo López Nava está bastante confundido este tailandés Totó quien nos recuerda aquel Samar Payahan el hombre que venció a José Guadalupe Pintor para quitarle el campeonato mundial de la categoría de los pesos super gallos él va a conectar con la mano derecha al contragolpe ahora Ricardo tomando su pausa es un hombre que está imprimiendo su estilo que está manejando el ritmo de la contienda como en aquellas siete peleas hay que recordar que él viene de vencer a Sol Jatulón al cual derribó en tres ocasiones en dos episodios cuando aquí está respondiendo vaya terminó terminó el segundo episodio sí señor al campeón mexicano todo listo Soli tercer episodio vamos a ver todo el tercer round hay dos jueces estadounidenses y uno japonés Tom Kazmarek de Nueva Jersey y Dalby Shirley de Nevada y el japonés es Takeaki Canaya bueno así más que con K ojalá no vaya a ser muy canaya si se trata de rendir una decisión el supervisor del consejo mundial el señor Edward Tangaraja Tangaraya round número tres el zurdo Totopón Ponzawan Ricardo López Nava con la guardia bien hecha el compás apenas abierto lo suficiente lo necesario el uno dos en la izquierda adelante la derecha de remate sin mucha fuerza pero con espectacularidad la gente obviamente en este lugar que es un estacionamiento de un centro de diversiones en Bacoc Tailandia pues si cada cosa que hace el coterráneo es festejada coextentoriamente incluso hasta cuando falla lo han ovacionado vean esa izquierda de Ricardo con que limpieza que trayectoria y con que esa actitud aunque no le pone todavía potencia a los gotes una ofensiva coreada por la gente pero que con un paso atrás eliminó Ricardo efectivamente y sigue está saliendo de la febrera la cual se trata de la gente Ricardo el segundo perfecto la mano izquierda que tocó la ardilla del retador que con el lanz a los golpes con el que no con el que no con el pero todo el gol está en la playa así que es el deber además de los locales para impulsar a su peleador que logrará una hazaña enorme si en su quinta pelea profesional conquista el cepro además arrebatándose en un hombre del calibre de Ricardo López consigue la tercera vuelta dosificando muy bien su esfuerzo Ricardo López Nava y al parecer Ponsa One quiere ahora tomar la iniciativa está presionando a Ricardo Ricardo con muy buen juego de piernas estableciendo la distancia que le conviene allá al contragolpe recibió con una serie de izquierdas sensacionales a Ponsa One que sin embargo sigue azuzado por el grito de su pueblo con la presión ejerciendo y el papel de retador cuando va hacia adelante de Ponsa One es cuando más luce Ricardo contando los golpes curvos fundamentalmente como ese cuando entraba a manera de Operco y una de estas podría prender bien al retador el manejo espléndido de mano izquierda del de Tacubaya también de Tacubaya salió un peleón muy grave mano izquierda de Ponsa One aquel cachorro Herrera que era una verdadera fiel cuadrante un Operco muy bueno de Ponsa One con la mano derecha disparado desde la guardia zurda con algunos destellos Toto Pon o Pon Toto Pon Zahuan con Pontata por poco digo yo con Pontata le van a quedar 10 segundos al tercer asalto y con un espléndido boxeo de Ricardo López Navay con Agallas y al retador va a terminar este primer cuarto de la pelea señalada 12 campanillazos y bueno aquí está haciendo una pelea de entrega total este Toto Pon Zahuan y vean lo salió a embestir materialmente a pesar de estar a merced de los puños certeros al contragolpe del campeón del mundo versión consejo del mundial de boxeo él está en eso en una pelea en la que se nota claramente el efecto que le produce el grito de sus coterráneos y fue otra amonestación del referee otra amonestación del referee por estar jalando por la nuca pero no parece ser una cosa intencional sino llevado por el furor por el fragor de la pelea está cometiendo ese ilícito involuntariamente él presiona está terriblemente presionado López Nava y tiene que hacer gala de juego de piernas laterales hacia atrás y al contragolpe con la mano derecha y con la izquierda y a pesar de estar siendo víctima de una labor aniquilante de los puños de Ricardo López ahí va empecinado obseso inmerso en la mística de ganar de dejar ahí en su patria el campeonato de Ricardo López y que sacrificio está haciendo Ponsa Juan si no está dentro del esquema del tailandés el defenderse él tiene un esquema nada más atacar y golpear lo demás bueno pues ya le dirán que está muy golpeado pero sin embargo aquí hay una repetición abajo del cinturón de Ricardo se molesta la gente porque sentían que no era tanto así y se la está jugando Artur Mercante porque la verdad está molestando mucho al peleador local y claro allá la gente es muy respetuosa aunque a veces se ha puesto un poquito brava pero de todas maneras reconoce la calidad de un boxeador de la manera de Ricardo López y de los ilícitos que está cometiendo un peleador pero qué voluntad qué derroche de energía de este Ponsa Juan que ya tragándose su propia sangre estaba a punto de caer con esa andanada a dos manos de Ricardo López de todos todos entraron los golpes y con el cuerpo tieso la cintura de cemento Ponsa Juan entrando aleteando tirando golpes alocados pero con una desesperación y con una vehemencia increíble obligando a Ricardo López a sacar todo lo de la escarcela cosa que no parecía en los dos primeros asaltos qué clase de pelé está dando este batallador de Tailandia cuelga los guantes qué derecha se le doblaron las piernas y tiene que amarrarse Ponsa Juan la oportunidad es para Ricardo López cuando le ha conectado un cañonazo de mano derecha y entra con la izquierda y uppercut con la derecha está en muy malas condiciones y cosa rara tiene que ceder terreno Ponsa Juan porque le están dando una paliza bárbara en estas postremerías del séptimo asalto se le doblan las piernas y casi se va de boca Beto sí de hecho había como abriado banderas y otra vez la mano derecha de Ricardo López la derecha que es veneno para los zurdos y le ha dado una tanda bárbara episodio qué clase de castigo aguantó Totopo Ponsa Juan antes de irse a la luna no tiene pensado caerse la verdad es un hombre que como decíamos va a vender carísima a la derrota y mira usted que se atracó aquí Ricardo de golpearle y de zarandearlo de un lado a otro en el cuadrilátero y bueno aquí está Artur Mercante diciendo que ya están listos para el octavo episodio doctor Alfonso Morales parece que no iba a salir gracias Roberto Sosa Calderón Totopo Ponsa Juan pero lo que es evidente es que Ricardo López Nava le ha puesto una zapatería a este valiente y abnegado peleador tailandés ya es evidente que la fuerza la tiene Ricardo López Nava que ataca a base de ganchos y de mano derecha recta en medio de ambos puños lo hace retroceder lo cimbró de pies a cabeza sangrando le vuelve a meter la mano derecha como hablan los expertos una penentre un derecho y un zurdo tiene que abrir a base de rectos de mano derecha mientras tanto vaya séptimo episodio jamás lo vamos a olvidar aquel de Pernel Guiraker con Chávez y este de Ricardo López Nava con Totó Ponzaguán bueno pues sigue con la derecha Ricardo dando pues una cátedra de boxeo pero además lo admirable de todo es la resistencia que tiene este oriental le han conectado sólidamente solamente se zarandea un poco vuelve a subir los guantes y ahí está en la pelea continúa Ricardo López Nava imponiendo la condición por ocasiones lo vemos fuera de su estilo como aquel episodio número 7 en el 5 Ricardo decidió pararse a intercambiar metralla con este tailandés esto habla de que Ricardo López Nava es un peleador completo se para se faja boxea impone la condición la mano derecha martillada de este joven que está invicto en su carrera boxística nunca perdió en los guantes de oro en el terreno profesional está señoras y señores en un plan arrollador Ricardo López Nava va hacia el frente esta que es su pelea número 34 Ricardo está tismando atacó con la mano izquierda en forma de gancho en este episodio número 8 ha mejorado el tailandés porque Ricardo lo ha dejado vivir vaya izquierda Beto y además de que le golpeó muy bien con la izquierda doctor ya el ojo izquierdo de Ponzahuan ya está cerrado ustedes alcanzan a observar la inflamación de los labios de Ponzahuan y pues sí esto es una tremenda pelea pero ya se está imponiendo el estilo y la fortaleza del campeón mexicano y cada vez con mayor dramatismo aunque hay respuestas todavía en sus últimas peleas Ricardo López Nava ha mostrado un poder aniquilador certero un hombre que va hacia el frente Ricardo vean ahora ya tiene el reposo del experimentado retrocediendo abriendo la boca tragando el líquido vital como consiguió Jorge Sonia Larcón esto es peligroso está retrocediendo pero no se quita la izquierda ni por asumo este Totó Ponzahuan la mano derecha recta cuando termina un episodio más como a base de combinaciones izquierda y luego la derecha Ricardo está golpeando de manera pues a veces ya es misericordia Ponzahuan que a base de valor carácter y de estar ahí en la pelea pues ha sido ha sido golpeado y aquí van a arrancar en un episodio más es el noveno y pues no se ya está como que se siente pena de este chamaco que está haciendo esfuerzo increíble está masacrado del rostro tiene inflado los dos pómulos hasta parece una lesión de más importancia por la inflamación del pómulo derecho sobre todo la boca atumefacta los ojos semicerrados en fin en una en un aspecto pero total desgracia ahora conecta una clase de cruzado con la izquierda que levanta a la gente de sus asientos con un alarido unánime y sacó de onda sacó de balance a Ricardo López que bravo que valiente que temerario es este Totó Ponshawán la verdad su aspecto es lastimoso vean el rostro de Ponshawán como está se le dificulta ver ya calcular el ángulo de disparo y sin embargo acierta ahí con el 1-2 al revés para peleador zurdo y la gente como le responde y como trata de impulsarlo a lo que al parecer a estas alturas es una misión imposible es más no parece verosímil ni humano que siga la pelea por el estado en que se encuentra el retador si de hecho Ricardo es el que ahora está forzando la pelea y conectando los golpes lo que le queda a Ponshawán es conectar en algún descuido de Ricardo como hace un momento así a la ofensiva algunos golpes que no parecen hacer ya mayor daño al campeón pues si, ya está apoderándose totalmente del cuadrilátero Ricardo López y pues un intento de ofensiva de Ponshawán se diluye con un paso atrás de Ricardo López para tomar otra vez ángulo de disparo y llevar a las cuerdas a Ponshawán para cazarlo al vuelo con la derecha a la quijada y se va al otro lado de la frontera del cuadrilátero Ponshawán que ya está haciendo una pelea un poco en retroceso y tirando golpes que realmente no llevan ya ningún mensaje excepto un homenaje al valor a la determinación a la voluntad increíble inagotable de un peleador que está ya en manos del campeón y en cambio está Ricardo López Nava cada vez más dueño de la situación con una gran serenidad calculando perfectamente todos los ángulos y conectando esas derechas que sacuden estruendosamente a Ponshawán para que usted se dé una mejor idea en cuanto enmudece este escenario cuando mejor le está yendo el campeón mexicano y de hecho bueno uno que otro golpe que puede conectar el tailandés es francamente Correa volvió a jalarlo de nuevo por la nuca pero la verdad es que Ponshawán ya lo que pasa ya no sabe para dónde jalar ahí le metieron otra derecha de pronóstico reservado dueño amo y señor del cuadrilátero Ricardo López y admirando espantando de valiente este Totó Ponshawán 10 segundos le quedan al noveno asalto y ese es otro mérito para el retador tailandés haber obligado ya a Ricardo López a llegar prácticamente a las últimas consecuencias porque ya el próximo es el décimo y todavía no lo acaba de pararlo de detenerlo definitivamente bueno pues aquí terminó ya el noveno episodio está Ricardo ya esperando el campanillazo para el décimo episodio un décimo episodio hasta dónde va a llegar esta paliza metódica que Ricardo López Naval está propinando a Totó Ponshawán Ricardo López ha trabajado pero ha golpeado a Totó como pocas veces ninguno de sus oponentes pasando por Hideyuki Odashi por Kimio Irano por el chivo topeteador Lee y el Pridiboy Lucas han sido lastimados con tanta con tanta precisión y por tanto tiempo por este joven de Takubaya brillante Ricardo López y además lo está lo está demostrando da la impresión Ricardo de sentirse muy a gusto en el combate y de estar ahora boxeando ya en el décimo episodio las anteriores peleas se habían acabado en el dos la más anterior nueve le aguantó Kwan Sonho mientras tanto aquí está paseando su grandeza Ricardo López Nava un hombre que ha peleado tres veces en México dos en Japón dos en Corea y esta será su primera salida en el Reino Libre de Siam la mano izquierda de Gancho aquí se ríe Totó pero tiene ya morado el párpado superior derecho el párpado inferior es impresionante la forma como Ricardo ha descargado toda la cañonería aquí ataca de Gancho izquierdo mano derecha recta y está retrocediendo este peleador zurdo no se quita un derechazo de Ricardo ni a un asiento de su lado da la impresión de que donde va el guante Ricardo pone la cara pero además Gonzaguán tiene ya casi cerrado el ojo el ojo izquierdo y esto nada más es una breve reacción en el combate ya en el décimo episodio porque lo están golpeando de manera sistemática metódica y esto naturalmente que va a ir dañando el daño fundamentalmente lo vemos en la cara pero también en el cuerpo ha conectado el campeón así es Roberto cuando continúa este Ricardo López castigando a este zurdo como zurdo era aquel Mitsunoriseki que peleó con Vicente Saldívar una gloria del boxeo filipino Gabriel Flash el orden vean la manera izquierda de gancho con la misma mano repetición de óper de manera tal que Ricardo López Nava está dando una muestra de todo ese catálogo técnico que posee que traen las alforjas este peleador mexicano que ahora va hacia la derecha retrocede cambia el ritmo va hacia el lado izquierdo se da el lujo de mover la cintura de flexionarse pero creo que deberían de parar esta contienda es impresionante la forma como está yendo hacia adelante este Totó los golpes no tienen la fuerza y aquí está terminando el episodio número 10 el de las potencias el mexicano rounds ya hay que cuando la campana suene será el onceavo y en un rito que siempre hace el retador va y con los guantes ahí en los esquineros pues alguna oración o algo y sale para luego pues ojalá le ayude digo por su bien pero la verdad es que ya está masacrado este chamaco Totó Ponzaguán una labor aniquilante metódica de Ricardo López tiene no sé que le dice ahí Artur Mercante que no estire demasiado el brazo o algo así le dijo pero pues ya Ponzaguán no se entera de nada en esta pelea de auténtico holocausto es impresionante el estado de su rostro como le han entrado los golpes sobre un hombre que tiene la cintura de cemento porque no la quiebra para ninguna parte le entran todos los golpes en aras de un deseo suicida de llegarle a Ricardo López con su surtido que se ha quedado ya diluido en los guantes y en el boxeo técnico defensivo ofensivo de Ricardo López Nava es que Ricardo cuando lanza a la derecha de la forma que lo lanza ya sea a manera uppercut a manera de gancho de recto como sea recibiéndole conecta el rostro de Ponzaguán y es lo que comentábamos se ve muy muy lastimado en este undécimo episodio ya está de verdad lacerado está Ponzaguán sin embargo el corazón lo tiene bien puesto todavía conecta dos cortas derechas que arrancan el alarido de la gente una gente ya nada más grita para ver si se hace un milagro porque la verdad esto ya ha sido de un solo lado el técnico el verdadero campeón frente a un retador que todo lo que puede oponer a estas alturas que es derechazo es el corazón combativo de auténtico guerrero de Tailandia allá va en su guardia zurda a entregarse en los guantes en los golpes de Ricardo López que hace fuego de pasos laterales para tomar ángulo de disparo por poco se va la lona ahí Ponzaguán con esa derecha de Ricardo que se mete en corto lo está velando conecta con la mano derecha un poquito gladiado la guardia zurda poco a poco se va doblegando ya Ponzaguán no sé cómo no han parado la pelea le están dando con todo impunemente a quemarrope ese gancho de izquierda lo pescó completamente al aire y estaba a punto de derrumbarse Ponzaguán el único que hace es ir hacia atrás al compás de esta derecha que se va la lona completamente totalmente noqueado no que va para arriba pero está muy mal está lacerado es verdaderamente impresionante el aspecto retador y se lo dejan ir a López Nava que bárbaro no es de verdad un sacrificio entre Artur Mercante porque nadie daba trazas de parar este sacrificio que estaba siendo sometido Toto Ponzaguán que clase de paliza ya rematada con esta derecha increíblemente lacerante sobre la cara ya hecha un guiñapo de Ponzaguán la verdad esta pelea debe haber sido parada hace como un par de episodios por lo menos ya era demasiado y lo estuvimos comentando terminó pues ya muy mal y Ricardo estaba a manera metódica ya pasando una y otra vez tras el retador tailandés que bueno dio muestras de gran valentía pero fue mejor al mexicano volvemos Corón el más brillante Ricardo López Nava conquista su octava defensa del cinturón de los pajas no hay en el mundo un hombre tan técnico pero también tan capaz sobre el cuadrato técnicamente va aniquilando y aquí ya se le doblaba las piernas a Ponzaguán que iba para atrás extrañamente un árbitro tan experimentado como Artur Mercante no detuvo desde la caída ya era por demás aquí ya no fue ni siquiera la potencia del golpe sino la cantidad que había conectado Ricardo y este hombre por valentía y por coraje y orgullo se puso de pie pero un hombre en estas condiciones ya no puede continuar un combate y dijo que sí nada más por decir que sí pero ya todos estos golpes son de más ya estaba demasiado cargada la pelea hacia el campeón mexicano y ahí fundiéndose en un abrazo con su papá cuando Magalero López el mexicano vuelve a triunfar pues una de esas palizas doctor que en su quinta pelea profesional quizá determine ya un rumbo muy breve para este muchacho en el profesionalismo así es lamentablemente estas son de las peleas que dejan secuelas a nivel cerebral es impresionante es inhumano la forma en como Ricardo López nada castigó pero finalmente mi querido Sonny y Roberto Sosa el que menos culpa tiene es Ricardo que no había un supervisor del consejo mundial de boxeo pues un señor de Tailandia posiblemente el señor Edward Tangaraja que pues no intervino hasta que el mercante dijo hasta aquí regresamos en un momento aquí a Bangkok la pelea un poco en retroceso y tirando golpes que realmente no llevan ya ningún mensaje excepto un homenaje al valor a la determinación a la voluntad increíble inagotable de un peleador que está ya en manos del campeón y en cambio está Ricardo López nada cada vez más dueño de la situación con una gran serenidad calculando perfectamente todos los ángulos y conectando esas derechas que sacuden estruendosamente a Ponsa One para que usted se dé una mejor idea en cuanto ennudece este escenario cuando mejor le está yendo el campeón mexicano y de hecho bueno uno que otro golpe que puede conectar el tailandés francamente volvió a jalarlo de nuevo por la nuca pero pues la verdad es que Ponsa One ya lo que pasa ya no sabe para donde jalar ahí le metieron otra derecha de pronóstico reservado dueño amo y señor del cuadrilátero Ricardo López y admirando espantando de valiente este Totó Ponsa One 10 segundos le quedan al noveno asalto y ese es otro mérito para el retador tailandés haber obligado ya a Ricardo López a llegar prácticamente a las últimas consecuencias porque ya el próximo es el décimo y todavía no lo acaba de pararlo de tenerlo definitivamente bueno pues aquí terminó ya el noveno episodio está Ricardo ya esperando el campanillazo para el décimo episodio un décimo episodio hasta donde va a llegar esta paliza metódica que Ricardo López Naval está propinando a Totó Ponsa One Ricardo López ha trabajado pero ha golpeado a Totó como pocas veces ninguno de sus oponentes pasando por Hideyuki Odashi por Kimio Irano por el chivo topeteador Lee y el Prilly Boy Lucas han sido lastimados con tanta con tanta precisión y por tanto tiempo por este joven de Takubaya brillante Ricardo López y además lo está lo está demostrando da la impresión Ricardo de sentirse muy a gusto en el combate y de estar ahora boxeando ya en el décimo episodio las anteriores peleas se habían acabado en el 2 la más anterior 9 le aguantó Kwan Sonho mientras tanto aquí está paseando su grandeza Ricardo López Nava un hombre que ha peleado tres veces en México dos en Japón dos en Corea y esta será su primera salida en el Reino Libre de Siam la mano izquierda de Gancho aquí se ríe Toto pero tiene ya morado el párpado superior derecho el párpado inferior es impresionante la forma como Ricardo ha descargado toda la cañonería aquí ataca de gancho izquierdo mano derecha recta y está retrocediendo este peleador zurdo no se quita un derechazo de Ricardo ni a un asiento de su lado da la impresión de que a donde va el guante Ricardo pone la cara pero además Gonzáhuán tiene ya casi cerrado el ojo el ojo izquierdo y esto nada más es una breve reacción en el combate ya en el décimo episodio porque lo están golpeando de manera sistemática metódica y esto naturalmente que va a ir dañando el daño fundamentalmente lo vemos en la cara pero también en el cuerpo ha conectado el campeón así es Roberto cuando continúa este Ricardo López castigando a este zurdo como zurdo era aquel Mitsunori Seiki que peleó con Vicente Saldívar una gloria del boxeo filipino Gabriel Flash el orden vean la manera izquierda de gancho con la misma mano repetición de óper de manera tal que Ricardo López Nava está dando una muestra de todo ese catálogo técnico que posee que traen las alforjas este peleador mexicano que ahora va hacia la derecha retrocede cambia el ritmo va hacia el lado izquierdo se da el lujo de mover la cintura de flexionarse pero creo que deberían de parar esta contienda es impresionante la forma como está yendo hacia adelante este Totó los golpes no tienen la fuerza y aquí está terminando el episodio número 10 el de las potencias el mexicano rounds ya y que cuando la campana suene será el onceavo y en un rito que siempre hace el retador va y con los guantes ahí en los esquineros pues alguna oración o algo y sale para el ambos puños lo hace retroceder lo cimbró de pies a cabeza sangrando le vuelve a meter la mano derecha como hablan los expertos una pen entre un derecho y un zurdo tiene que abrir a base de rectos de mano derecha mientras tanto vaya séptimo episodio jamás lo vamos a olvidar aquel de Pernel Guiraker con Chávez y este de Ricardo López Nava con Totó Ponzaguán bueno pues sigue con la derecha Ricardo dando pues una cátedra de boxeo pero además lo admirable de todo es la resistencia que tiene este oriental le han conectado sólidamente solamente se zarandea un poco vuelve a subir los guantes y ahí está en la pelea continúa Ricardo López Nava imponiendo la condición por ocasiones lo vemos fuera de su estilo como aquel episodio número 7 en el 5 Ricardo decidió pararse a intercambiar metralla con este tailandés esto habla de que Ricardo López Nava es un peleador completo se para se faja boxea impone la condición la mano derecha martillada de este joven que está invicto en su carrera boxística nunca perdió en los guantes de oro en el terreno profesional está señoras y señores en un plan arrollador Ricardo López Nava va hacia el frente esta que es su pelea número 34 Ricardo está tisbando atacó con la mano izquierda en forma de gancho en este episodio número 8 ha mejorado el tailandés porque Ricardo lo ha dejado vivir vaya izquierda y además de que le golpeó muy bien con la izquierda doctor ya el ojo izquierdo de Ponzahuan ya está cerrado ustedes alcanzan a observar la inflamación de los labios de Ponzahuan y pues si esto es una tremenda pelea pero ya se está imponiendo el estilo y la fortaleza del campeón mexicano y cada vez con mayor dramatismo aunque hay respuestas todavía en sus últimas peleas Ricardo López Nava ha mostrado un poder aniquilador certero un hombre que va hacia el frente Ricardo vean ahora ya tiene el reposo del experimentado retrocediendo abriendo la boca tragando el líquido vital como consignó Jorge Sonia Larcón esto es peligroso está retrocediendo pero no se quita la izquierda ni por asumo este Totó Ponzahuan la mano derecha recta cuando termina un episodio más como a base de combinaciones izquierda y luego la derecha Ricardo está golpeando de manera pues a veces ya es misericordia a Ponzahuan que a base de valor carácter y de estar ahí en la pelea pues ha sido ha sido golpeado y aquí van a arrancar en un episodio más pues al noveno y pues no se ya está como que se siente pena de este chamaco que está haciendo un esfuerzo increíble está masacrado del rostro tiene inflado los dos pómulos hasta parece una lesión de más importancia por la inflamación del pómulo derecho sobre todo la boca la boca tumefacta los ojos semicerrados en fin en un aspecto pero total desgracia ahora conecta una clase de cruzado con la izquierda que levanta a la gente de sus asientos con un alarido unánime y sacó de onda sacó de balance a Ricardo López que bravo que valiente que temerario es este Totó Ponzahuan la verdad su aspecto es lastimoso vean el rostro de Ponzahuan como está se le dificulta ver y a calcular el ángulo de disparo y sin embargo acierta ahí con el 1-2 al revés para peleador zurdo y la gente como le responde y como trata de impulsarlo a lo que al parecer a estas alturas es una misión imposible es más no parece verosímil ni humano que siga la pelea por el estado en que se encuentra el retador si de hecho Ricardo es el que ahora está forzando la pelea y conectando los golpes lo que le queda a Ponzahuan es conectar en algún descuido de Ricardo como hace un momento así a la ofensiva algunos golpes que no parecen hacer ya mayor daño al campeón pues si ya está apoderándose totalmente del cuadrilátero Ricardo López y pues una ofensiva un intento de ofensiva de Ponzahuan se diluye con un paso atrás de Ricardo López para tomar otra vez ángulo de disparo llevar a las cuerdas a Ponzahuan para cazarlo al vuelo con la derecha a la quijada y se va al otro al otro lado de la frontera del cuadrilátero Ponzahuan que ya está siendo dedicado a poner Lola de por medio y a estar como dicen por ahí de cárcel aquí lo tienen ustedes a la distancia cuando Ricardo mete la mano derecha recta lo que es una maravilla es ver a este tercero sobre la superficie que es uno de los grandes peleadores de todos los tiempos es el presidente del comité de referis del consejo mundial de boxeo que es el internacional Arthur Mercante la mano derecha trabajando en el momento que entraba Ricardo López Nava le metieron la mano izquierda cortita pero vean la manera como a la distancia Ricardo López Nava está manejando el encuentro a base de golpes curvas mano derecha recta en medio de ambos puños sobre la cara de este Totó Totó el tailandés lo vuelve a meter lo vuelve a agarrar al contragolpe Ricardo López Nava haciendo una pelea bastante interesante llena de cualidades futurísticas allá en Van Gogh en Tailandia grandes peleas hay aficionados mexicanos están ahí presentes atrás de la zona técnica la mano derecha martillada cuando esta pelea en el segundo episodio está levantando presión es Ricardo el que sigue forzando el combate cortando la salida de su retador que ya nos dio una muestra de lo que espera rocher al contragolpe con buena puntería sin embargo sus golpes son así nada más apuntando a la parte superior del campeón del mundo la mano derecha en medio de ambos puños al contragolpe de Ricardo López Nava está bastante confundido este tailandés Toto quien nos recuerda aquel Samar Payahan el hombre que venció a José Guadalupe pintor para quitarle el campeonato mundial de la categoría de los pesos super gallos él va a conectar con la mano derecha al contragolpe ahora Ricardo tomando su pausa es un hombre que está imprimiendo su estilo que está manejando el ritmo de la contienda como en aquellas siete peleas hay que recordar que él viene de vencer a Sol Jatulón al cual derribó en tres ocasiones en dos episodios cuando aquí está respondiendo vaya terminó terminó el segundo episodio sí, sí a un campeón de guitarra todo listo sobre el tercer episodio vamos a ver todo el tercer round hay dos jueces estadounidenses y uno japonés Tom Kazmarek de Nueva Jersey y Dalby Shirley de Nevada y el japonés es Takeaki Canaya bueno así más que con K ojalá no vaya a ser muy Canaya si se trata de rendir una decisión el supervisor del consejo mundial el señor Edward Tangaraja Tangaraja round número tres el zurdo Totopón Ponza One Ricardo López Nava con la guardia bien hecha el compás apenas abierto lo suficiente lo necesario el uno, dos en la izquierda adelante la derecha de remate sin mucha fuerza pero con espectacularidad la gente obviamente en este lugar que es un estacionamiento de un centro de diversiones en Bacok Tailandia pues si cada cosa que hace el coterráneo es festejada coextentoriamente incluso hasta cuando falla lo han ovacionado bien esa izquierda de Ricardo con qué limpieza qué trayectoria y con qué exactitud aunque no le pone todavía potencia a los gotes una ofensiva torreada por la gente pero que con un paso atrás eliminó Ricardo efectivamente y sigue pues el gran de la febrera lo presenta a los golpes Ricardo es el primer perfecto la mano izquierda que tocó la ardilla del retador que con el lanzan los golpes con el que no con el que de todos los golpes están apoyados sí que es el deber además de los locales para impulsar a su peleador que logrará una hazaña enorme si en su quinta pelea profesional conquista el cepo además arrebatándose en un hombre del calibre de Ricardo López pues sigue la tercera vuelta dosificando muy bien su esfuerzo Ricardo López Nava y al parecer Ponsa Juan quiere ahora tomar la iniciativa está presionando a Ricardo Ricardo con muy buen juego de piernas estableciendo la distancia que le conviene allá al contragolpe recibió con una serie de izquierdas sensacionales a Ponsa Juan que sin embargo sigue azuzado por el grito de su pueblo con la presión ejerciendo y el papel de retador cuando va hacia adelante de Ponsa Juan es cuando más luce Ricardo cortando los golpes curvos fundamentalmente como ese cuando entraba a manera de de Ponsa con una de estas podría prender bien al retador el manejo espléndido de mano izquierda del de Tacubaya también de Tacubaya salió un pelé muy grave mano izquierda de Ponsa Juan aquel cachorro Herrera que era una verdadera fiel cuadradá de un uppercot muy bueno de Ponsa Juan con la mano derecha disparado desde la guardia zurda con algunos destellos Toto Pon o Pon Toto Pon Sabuán Pon Pontata por poco digo yo Pon Pontata le van a quedar 10 segundos al tercer asalto y con un espléndido boxeo de Ricardo López Navay con Agallas ya de retador va a terminar este primer cuarto de la pelea señalada 12 campanillazos y bueno aquí está pues haciendo una pelea de entrega de entrega total este Toto Pon Sabuán y vean lo salió a embestir materialmente a pesar de estar a merced de los puños certeros al contragolpe del campeón del mundo versión consejo del mundial de boxeo él está en eso en una pelea en la que se nota claramente el efecto que le produce el grito de sus coterráneos y fue otra amonestación del referee otra amonestación del referee por estar jalando por la nuca pero no no parece ser una cosa intencional sino llevado por el furor por el fragor de la pelea está cometiendo ese ilícito involuntariamente él presiona está terriblemente presionado López Navay tiene que hacer gala de juego de piernas laterales hacia atrás y al contragolpe con la mano derecha y con la izquierda y a pesar de estar siendo víctima de una labor aniquilante de los puños de Ricardo López ahí va empecinado obseso inmerso en la mística de ganar de dejar ahí en su patria el campeonato de Ricardo López y que sacrificio está haciendo Ponsa One si no está dentro del esquema del tailandés el defenderse él tiene un esquema nada más atacar y golpear lo demás bueno pues ya le dirán que está muy golpeado pero sin embargo aquí hay una repetición abajo del cinturón de Ricardo se molesta a la gente porque sentían que no era tanto así y se la está jugando Artur Mercante porque la verdad está amonestando mucho al peleador local y claro allá la gente es muy respetuosa aunque a veces se ha puesto un poquito brava pero de todas maneras reconoce la calidad de un boxeador de la manera de Ricardo López y de los ilícitos que está cometiendo un peleador pero qué voluntad qué derroche de energía de este Ponsa One que ya tragándose su propia sangre estaba a punto de caer con esa andanada a dos manos de Ricardo López de todos todos entraron los golpes y con el cuerpo tieso la cintura de cemento Ponsa One entrando aleteando tirando golpes alocados pero con una desesperación y con una vehemencia increíble obligando a Ricardo López a sacar todo lo de la escarcela de la escarcela cosa que no parecía en los dos primeros asaltos qué clase de pelea está dando este batallador de Tailandia cuelga los guantes que derecha se le doblaron las piernas y tiene que amarrarse Ponsa One la oportunidad es para Ricardo López cuando le ha conectado un cañonazo de mano derecha y entra con la izquierda y uppercut con la derecha está en muy malas condiciones y cosa rara tiene que ceder terreno Ponsa One porque le están dando una paliza bárbara en estas postremerías del séptimo asalto se le doblan las piernas y casi se va de boca Beto sí de hecho había como abriado banderas y otra vez la mano derecha de Ricardo López la derecha que es veneno para los zurdos y le ha dado una tanda bárbara qué clase de castigo aguantó Totopo Ponsa One antes de irse a la luna no tiene pensado caerse la verdad es un hombre que como decíamos va a vender carísima a la derrota y mire usted que se atracó aquí Ricardo de golpearle y de zarandearlo de un lado a otro en el cuadrilátero y bueno aquí está Artur Mercante diciendo que ya están listos para el octavo episodio doctor Alfonso Morales parece que no iba a salir gracias Roberto Sosa Calderón Totó Ponsa One pero lo que es evidente es que Ricardo López Nava le ha puesto una zapatería a este valiente y abnegado peleador tailandés ya es evidente que la fuerza la tiene Ricardo López Nava que ataca a base de ganchos y de mano derecha recta Ricardo López ante un boxeador de esas características indudablemente que Samansor Jaturón pues no fue mucho rival para Ricardo allá en Nuevo Laredo pues en dos rounds se acabó la pelea y aquí está pues la presentación en tailandés de Ricardo López muchacho nacido aquí por el bravo bravo barrio de Tacubaya y que en las peleas es acompañado por su copado McValeno el retador y como decía Sonny bueno quien sabe si así se pronuncia pero es como mejor no sale ¿no? Ponzahual Ponzahual regresamos en un momento los tailandeses son verdaderamente terribles son ásperos siempre van al frente y aparece un campeón que siempre nos deleita pues sí contra es decir aparte de todo es un deleite ver a un peleador de la talla de este Ricardo López Nava se han estado disputando el título ya mítico de mejor kilo sobre kilo Terri Norris Julio César Chávez Perner Whitaker pero la verdad con toda proporción guardada este Ricardo López Nava es un verdadero catedrático del cuadrilátero lo vemos disparar desde la guardia derecha queda momentáneamente cuadrado en la guardia zurda cuando se le fue del ángulo de disparo Ponzahual pero inmediatamente recuperó su perfil natural se ven sus movimientos muy normales muy limpios muy sueltos de un peleador enterado de un boxeador de un esgrimista enterado que ha sido pulido en el gimnasio y que tiene todas las hechuras de un auténtico campeón del mundo no efímero como le demuestran sus siete defensas sus 33 victorias en 33 salidas y cada día aparentemente un campeón mundial cuando llega ya no puede mejorar sin embargo Ricardo López ha ido de menos a más todo el tiempo de más a más así lo demuestra Ricardo que en el lejano oriente tiene un cartel enorme importantísimo considerando en el lejano oriente que no hay en este momento un peleador tan fino y tan exquisito como lo es Ricardo López y nosotros lo hemos visto desde sus peleas no titulares desde que era aspirante solamente y siempre ha demostrado un alto nivel minuto y medio de la pelea van a 12 camparillazos por el campeonato de peso paja avalado por el consejo mundial de boxeo desde que obtuvo el cetro como recordaba el doc ganándole a Hideyuki Yukashi en Tokio el 25 de octubre del 90 defendió también en terreno japonés frente a Kimio Kirano después frente a Kyung Yoon Lee en Incheon a Pretty Boy Lucas aquí en México después a Kintaser Kutikazen enseguida Rocky Lim en Tokio Kang Soho en Pohan y luego Nuevo Laredo a Samansor Jaturón al que derrotó por no cauténico en el segundo round una carrera espléndida la de este chamaco que si arriba del ring está donde echado de cualidades boxísticas abajo del cuadrilátero es un caballero en toda la extensión de la palabra es gente con la que gusta uno de platicar pero ahora no se trata de platicar sino de tirar golpes ahí desde la guardia un poco zurda conectó dos derechas arriba que puso un poquito lona de por medio Ponsaguan se va lejos quizá ya olfateó la calidad del cuero de los guantes de Ricardo López Nava va a acercarse cercanos a su final la primera vuelta de las 12 aquí combatirán Ricardo López defendiendo por octava desde el centro paja del consejo frente a Ponsaguan aquí vendrá la campana poniendo fin a los primeros tres minutos de pelea bueno pues aquí va a arrancar la actividad del segundo episodio de doctor Alfonso Morales gracias Roberto Sosa Calderón amables amigos vámonos a lo que es el arranque del episodio número dos tradicionalmente las pelas entre tailandeses y mexicanos han sido de toma y daca de un fragor incesante cuando aquí tenemos a este que es de Ricardo López Nava del barrio de Tacubaya ese barrio que viera crecer y desarrollarse a Roberto el mono García yendo hacia el frente dice el hibrito que al peleador de guardia zurda se le gana a base de mano derecha Roberto y este Ricardo López daba haciendo lo que dice el hibrito efectivamente lanzando la mano derecha en repetidas ocasiones quizás sus mejores golpes en el primer episodio fueron así reflexiones con la mano derecha y vamos a esperar cuál es la calidad de este retador que hasta el momento que sea